Pa' que tú la goces, Jorge Marías, con Digni, Marni Ayer que la vi, me dijo cosas que nunca oí Ayer que la vi, se fue llorando y era por mí Yo era de corazón duro, pero ella me lo ablandó Desde que sufro en mi pecho, la pureza de su amor La sueño despierto, dormido con más razón Luego al despertarme, su nombre pronuncio yo Yo era de corazón duro, pero ella me lo ablandó Desde que sufro en mi pecho, la pureza de su amor No sé si merezco, no sé si merezco Yo que renegaba de su cariño y hoy la deseo No sé si merezco, no sé si merezco Yo que renegaba de su cariño y hoy la deseo Ayer que la vi, me dijo cosas que nunca oí Ayer que la vi, se fue llorando y era por mí Yo era de corazón duro, pero ella me lo ablandó Desde que sufro en mi pecho, la pureza de su amor La sueño despierto, dormido con más razón Luego al despertarme, su nombre pronuncio yo Yo era de corazón duro, pero ella me lo ablandó Desde que sufro en mi pecho, la pureza de su amor No sé si merezco, no sé si merezco Yo que renegaba de su cariño y hoy la deseo No sé si merezco, no sé si merezco Yo que renegaba de su cariño y hoy la deseo Para que la goce Magali, Carolina, Enda y Mereida Allá en Tabasco No sé si merezco, no sé si merezco Yo que renegaba de su cariño y hoy la deseo No sé si merezco, no sé si merezco Yo que renegaba de su cariño y hoy la deseo Yo que renegaba de su cariño y hoy la deseo Yo que renegaba de su cariño y hoy la deseo